Hola, hola, ¿qué tal gente linda de Cable Tierra? Estamos disfrutando como cada viernes de esta programación, no solamente de Acento TV, sino también de tu programa favorito de música, donde siempre tenemos artistas que te encantan, artistas nuevos también, y por supuesto conocemos un poquito de todo esto que es el mundo de la música. El día de hoy tenemos un talento emergente. A mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con él, porque hay muchas cosas interesantes, a pesar de que es nuevo, en este medio, cantando música urbana, sin embargo, creo que ha sonado bastante en estos días, ciertas cosas que él hizo, pero que nos va a explicar más adelante. Chef Chaín, con nosotros, bienvenido a Cable Tierra, corazón. ¿Cómo estás? ¡Pero que chiqui, que chiqui! Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. ¡A ti, a ti! Lo primerito que yo quiero saber, ¿de verdad tú eres chef? Claro, un chef. ¿En serio? Un chef bien bacano, un chef exótico en la cocina, muy exótico. ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu especialidad? Eso, mi especialidad es comida rápida, dominicana, como los platos, muy aroja, patacones, chile. ¡Ey! Cosita light. Tú supiste que yo tengo que probarse. Pero yo tengo que probarlo. Dicen que soy duro mi pueblo. Sí, ¿de dónde tú eres? Aquí, en Estados Unidos, de New Brunswick. Ahí tenía mi negocio. Ok. O sea, tú naciste... Vamos a hablar un poquito de ti. O sea, ¿tú naciste en Estados Unidos o te vas pequeño para Estados Unidos? No, no. Yo nací en la época dominicana, en Barber de Amado, pero soy de Zahoma. Ok. De Zahoma. Pero me radico en Estados Unidos desde los cuatro años de edad. Ajena. Mi vida entera en Estados Unidos. Y qué raro, entonces, que tú no hablas así como que... ¿Cómo se dice? Porque tú sabes que hablas así. Siempre me mantuve con la cultura dominicana. Y mi padre siempre me mandaba para la cultura dominicana en las vacaciones, en la escuela. Ok. Y siempre me mantuve aquí y allá. ¿Qué pasó, entonces, que dejas de ser chef? Dejas de cocinar todo esto que te gusta tanto, que te apasiona. Y te dedicas a la música. Porque digo que nací, nací para ser artista. Ok. Y tenía esa inquietud de este niño. Y me tocó el momento. ¿Qué tú hacías cuando tú eras niño? Porque siempre uno como que inventa cuando es niño. No, yo siempre que vivía cantando, Nicuelo. No estudiaba, escribía canciones. Siempre hablando por la música. Ay, qué lindo. ¿Y tú compones? Gracias. Claro, claro. Todas mis canciones. Sí, qué gracia. Tan tierno. No, fue lo de lindo, fue lo de lindo. De verdad. Mira, pero venga acá una cosa. Entonces, la música te está dejando lo suficiente para haber dejado de cocinar o está alternando el asunto. Sí. Ya puede ver que se joda todo ahí en la segunda cuarentena. Está con Sequi Bulín, con Paramba y Sequi. Pegado fuego. Ok. Que conste que lo que tú acabas de decir, que eso mismo todo, es el título de la canción. Que se joda todo, que se joda todo. Pero me pregunto, ¿por qué es que ustedes tienen que ponerle título a las canciones así como que sean tan radicales? No, porque es una palabra que los americanos la usan mucho. Como que se joda todo, vamos a beber, o se joda todo. Que se joda lo viene, vamos a gastar los cuartos de la comida, se joda todo, vamos a beber. Rumba. Como ese rojo, no pide cuerpo. Y esa es tu forma de pensar realmente, o sea, que se, eso mismo todo. No, porque la vida, tú sabes, la vida es, hay que gozar también. Sí. Hay que trabajar, gozar, hay que estudiar, hacer cosas positivas, pero también hay que hacer vida. Claro que sí. Hay que conectarse a veces. Claro, moderadamente. Tú mencionas ahí a Bulín y algunos artistas con quienes tú has trabajado. ¿Quiénes son? Y si tienes planes de trabajar entonces recientemente con algún otro. Sí, sí, ahora viene, lo voy a mantener en secreto, ahora viene un featuring con una dama de género. Sí, qué bueno. Bien pegada, bien pegada. Está más pegada ahora mismo. Ah, pues no hay muchas opciones, estamos hablando de la insuperable. Estamos hablando de la insuperable. Está por esos rangos, por ahí, la insuperable, por ahí, está cerca. Está cerca, no es la insuperable. Ya me daré cuenta, después no te apures. Ya me voy a dar cuenta. Claro, es un mes, tú vas a ver ya, es un mes, eso sale. Es un mes, sale. Y por lo menos se puede saber cómo se llama la canción o no, todavía es un secreto también. Un secretico. También, un secret. Que se puede decir al aire cualquier cosa el título. Claro, es algo diferente, algo real que está pasando en la vida. Ok. El tema se trata de eso. Y también tengo un tema que viene, que está gemado también con el Mega. Ah, qué bueno. El tema es muy picante, donde dije plano. Ok. Mira, una pregunta. Se llama Bobo es lo que hay. 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 Pero, espérate, ¿qué es lo que está pasando con los bobos? Que ahora todo el mundo es bobo. ¿Qué es lo que pasa con los bobos? No, no, ahora hay bobos por este lado. Bobo es lo que hay por este lado. Pero es bobo. Ok, ¿el bobo es aplicable para qué? ¿Para todo? Para todo. Claro, no se puede decir bobo, es como... Tiene mucho sentido la palabra bobo. Porque yo siempre lo que he oído como que... Ey, eso es un bobo. O sea, como que algo difícil, como que es un bobo. Tú sabes que no todo el mundo le entra. Yo te voy a decir, mira, en esta entrevista es bobo lo que hay. Como picante. Claro. Tenemos que hacerlo por Zoom y esto es un bobo ahora, porque esta cuarentena tiene uno loco. Tú tienes ahí gente. Sigue ahí con tu coro. Mira, ¿qué ha pasado en este caso? Sí, no, yo sé. El clan que está ahí atrás, parambao. Pero ahora que tú dices eso, ¿por qué que ustedes mayormente, digo ustedes, me refiero al género urbano, siempre andan como con muchas personas alrededor? ¿Qué es lo que pasa cuando dices? Yo no ando con muchas personas, para que tú sepas. No. Ando con los reales, con los reales. Ok. Siempre parambao, tú lo debes, que lo tengo ahí. No, no, espérate, que de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, porque tú, eso es demasiado. Yo te he tirado mal. Que siempre ando con muchas personas, son pocas personas que yo ando, porque conozco a mucha gente. Ok. Conozco a mucha gente. Excelente. Mira, ¿tú eres un artista que tiene qué tiempo ejerciendo la música? Ahora, va dos años ahora. Ok, entonces, es muy reciente. ¿Qué ha pasado en este caso, donde este año 2020 se ha perdido, porque se perdió el año, se fue en nada? O sea, que de los dos años que tú tienes de carrera, podemos decir que hay uno y alguito que es en el que has estado activo. ¿Qué ha pasado en la cuarentena? O sea, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has manejado? ¿Qué ha pasado en este caso? La cuarentena ha sido una bendición, porque la cuarentena fue que me pegué. Claro, ahí fue que me pegué la cuarentena ahora. ¿Cómo se hizo? O sea, ¿a través de YouTube o cómo? No, no, yo estaba aquí hace dos veces en la época americana, que llegué a Jorl. Yo soy de Nueva York, llegué a Jorl de nuevo, el país, trabajar. Yo estaba donde DJ Plano, grabando un tema, y ahí sé que llamó, y ahí se dio el tema. Ah, qué duro. Ok, entonces, ¿anterior a eso qué habías hecho? O sea, tu tema, ¿qué tú habías pegado tuyo? Oh, entonces, localmente. Sí, o sea, sin feature, ¿y qué te habías pegado tú? Tú. Oh, sí, no, yo tengo un tema con Príncipe Pablo, se llama Tú no estás, que es un tema que no funciona bien, y de mucho color tiene ese tema. Qué chulo. Tú no estás, tengo otro para ambas, que le den. ¿Qué ha hecho para el tema? Qué bueno, mira. De mi pueblo. Sí, y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tú vives allá, y mayormente, me imagino que desarrollas tu carrera en Estados Unidos, ¿qué pasa con el apoyo a la música urbana dominicana en Estados Unidos? O sea, ¿cómo se llega? ¿Qué sucede en ese caso? Te digo la verdad, yo en Estados Unidos, antes de grabar con Cek y con Bolín, yo allá estaba haciendo muchas fiestas, yo en mi pueblo llegué a tocar, en una sola discoteca hasta cinco veces. ¿En serio? En la misma discoteca. Claro, me llamaba, mucho party estaba haciendo. ¿Qué? ¿Y se cobra bien? ¿Se cobra bien cuando uno... Claro. Sí. Este, yo estaba, para yo estar tan pegado, yo estaba corregando bien. Sí, ah, pero está bien. Claro, porque yo gustaba, ¿sabes? Cuando tú gustas, ¿verdad? Cuando te llaman de nuevo, por algo es. ¿Qué tú haces? O sea, ¿en qué consiste tu show que tú gustas, por ejemplo, que te vuelven a llamar? No, porque mira, mira qué dice ahí, ¿verdad? Una buena diferente. Oh, wow. Siempre te la cambio, nunca lo mismo. Entonces, yo no canso a la gente con la misma cosa. Ok. Yo siempre paro mintiendo cosas, cosas diferentes y motivando a mi público. ¿Tienes tu bailarina, tienes tu... o una banda, no? En este caso, ¿te manejas con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Ahora, este, tengo un equipo de nuevo trabajo. Ok. Ahora, este, soy socio de Clan de Miedo, como para ambas. Ahora me tengo un nuevo equipo de trabajo. Ok. Tengo contillas nuevos, bailarina nuevas, coreista nuevos, todo nuevo. Y manager nuevo. También. Marta Morena, nunca india. Pero bueno, no, 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 pero tú te has pasado. Tú te has demasiado pasado. Yo voy a ver si te puedo caer atrás en tu style tan así, tan electric paradise. Y lo vamos a hacer luego de esta breve pausa porque tú me tienes que explicar, Dios mío, eso. Yo estoy traumada todavía, pero tú me lo tienes que explicar ahora cuando regresemos. No se muevan. No se muevan. Somos Grupo Acento Acento.com.do y Acento TV Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible Con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse Y ahí se desplegará la lista de colaboraciones Puedes optar por la colaboración plata, por 9.99 dólares mensuales A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos Y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo 19.99 dólares Con la colaboración Platinium, por 29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores Más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento Contamos contigo Somos Grupo Acento Y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia Y continuamos disfrutando de Cable Tierra con nuestro querido Chef Chaín Ya, no sé, pero al decir tu nombre se me hace la boca agua realmente Porque luego de tú decirnos el primer bloque que tú cocinabas yaroba, chimis Pero es rico Tú supiste que tú tienes, yo no sé cómo te lo vas a hacer, pero tú tienes que prepararme algo a mí Yo no sé cómo lo vas a hacer Ya tengo un compromiso Por favor, de verdad, porque yo soy de ahí ¿Qué tú quieres que te haga? Lo que tú quieras, yaroba, chimis Eso, por lo pronto Si te aprueba los dos Sí Oh, de verdad Ok Tengo a uno frustrado aquí Que para ambas Sí, cojo dos Va a la cara, va a la cara Lo que tiene que hacerlo allá Porque aquí no es lo mismo condimento Y no sabe igual No, pero yo Ya yo llegué de aquí Que hay una sola buena Una sola igual Una sola ¿Cuál es la diferencia de aquí a allá? O sea, en cuanto a eso Al Sazón Los condimentos de allá son diferentes Diferentes de compañía Ok Sí, 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 sí ¿Y entonces que sos más bueno aquí o más bueno allá? No, pues Olvira que Yo te lo hago Yo le busco la manera que te guste Que le envuelvo Bueno, pues eso es un compromiso ¿No puedo quedar mal? No No, no Que después te acabo Y yo lo digo No, claro Yo lo acabo Claro Ok, vamos Apuéntame Apuéntame No, no, de verdad Voy a creer y tengo fe en ti Ahora, yo quiero que tú me expliques por favor algo Que me ha dejado absolutamente anonadada y frustrada Tú sabes que uno Yo particularmente, por ejemplo Que tengo dos tatuajes Son pequeñitos Pequeñitos, pequeñitos Y la verdad ¿Cuántos tatuajes tienes? Sí, dos pequeñitos Uno aquí en el hombro Y uno aquí Bueno, mira ¿Y qué dices? ¿Qué dices los tatuajes? No, no, no Son tatuajes, por ejemplo, un corazoncito en el hombro Y este así como un infinito Y para yo hacerme eso, yo lo pensé tanto Porque yo dije Tú sabes que esas son cosas que se quedan de manera permanente En tu caso, no solamente te veo que tienes muchos tatuajes Obvio, donde dice tu vaina ¿Qué es lo que dice? Una vaina bien Una vaina diferente Una vaina diferente Entre otros A los hijos míos A Edelie Qué lindo A mi madre También A mi pecho Oh my God Claro Pero explícame el tatuaje de Paramba ¿Por qué Paramba? Ustedes son familia Vamos a empezar por ahí ¿Ustedes son familia? Somos una familia de Paramba Yo, Paramba, lo considero como hermano Como un... Siempre lo he dicho, como un padre, lo veo ¿Por qué? Porque lo que él me ha dado a mí La realidad que me ha dado El respeto No te ofenda, Paramba ¿Qué es lo que dice? Como un padre Dice, si es tan viejo Como un padre Sí, porque a todos estos señores Para nuestro querido público Paramba, está ahí Lo que pasa es que está, ¿verdad? A un ladito Paramba, señora Ven acá Para que el público te quiere ver Paramba, que no te empaño menores Ellos se que te acaban No, porque ellos se que te acaban de llegar De los Estados Unidos Deben estar un poquito agotados Y quizás tú sabes cómo Hola Sí, ahí, ¿cómo qué? ¿Cómo estás? Qué chulo tenerte ¿Cómo qué? Mi vida, bien Todo bien Qué chulo tenerte aquí Disfrutando también Con nuestra gente aquí De Cable Tierra Acaban de llegar De los Estados Unidos Los veo que están ahí Muy relajados Yo quiero aprovechar Para preguntarte directamente Y rápidamente ¿Qué tú opinas De ese tatuaje Que se hizo Echaín? Porque yo creo Que hay personas Que, bueno, he visto casos De famosos Que se frustran Porque otros se tatúan Su cara En tu caso No te impactó O sea, ¿cómo te sientes Con eso? Me siento muy bien Me siento muy bien Yo creo que Eso fue como un símbolo De lealtad ¿Tú entiendes? Y en este tiempo Como lo dijo Como lo dijo el diputado Lleva en estos tiempos Es difícil que haya Una persona leal Y tú sabes que los amigos Y las personas leales Son pocas ahora En este tiempo ¿Verdad que sí? Claro, no Claro que sí Claro que sí Entonces yo me imagino Que ustedes no pueden pelear Nunca en la vida Porque sabes que a veces Hay tatuajes que rechazaran Las relaciones Voy a tener que quedarme callado Yo cuando discutamos Por algo Porque ahí sí es fuerte Ahí sí es fuerte Ahorita usted debe mencionar Tú decías Que cuidado Si piensan mal La gente ahí Que lo están viendo Tú de junto ¿No pensaron que cuidado Si piensan mal Porque él tiene un tatuaje tuyo? O sea, tú me entiendes Oigan a pensar Oh, pero La gente como quiera piensa Yo considero La gente como quiera habla Eso no te hace sentir nada Y hay muchísima gente De Rochi, por ejemplo Hay muchísima gente Que se va a tatuar Ni siquiera lo conocen Así es Claro Y Goti El mundo entero Goti y Goti Porque yo un gozo Toto es de Paramba Claro, claro Y por eso ya Digo, somos Digo, somos ya Digo, somos ya Digo, un tipo especial Digo, un tipo real Digo, eres de todo el mundo ¿No entiendes? No, qué bueno, qué bueno Paramba Y rápidamente para continuar Entonces con Chaín ¿Algún plan? ¿Alguna canción nueva? ¿Algún tema nuevo Que esté trabajando? Esto es verdad Que hoy estábamos trabajando O estábamos hablando ahorita Como veníamos de camino Que vamos a hacer una manera romántica Ahora para variar Ay, qué bueno Pero hay que hacer pileditos Porque estamos en cuarentena Sí, claro Como a nosotros No ha ido tan mal en el amor Vamos a tener que hacer Una canción romántica Sí, sí De verdad Muy mal No ha ido el amor Muy mal Pero ya somos tres No te amores Eso es otra pandemia Que hay, oíste Y la gente lo tiene escondido Oíste, en serio Yo nací con esa Tú sabes qué enfermedad Que tú naces con ella Con esa nací yo Pero yo no estoy acostumbrada Yo le voy a hacer Algunos cuentos a ustedes Para que puedan escribir canciones En base a mis historias Ah, sí Tiene que ayudarnos Sí, porque Sabes que las mujeres Se identifican después Tú no dices los códigos Y las cosas que pasan De verdad Es que a la gente le gusta Sí, sí Claro que sí Claro que sí No, pues estaremos esperando Entonces, ansiosos Esos temas Románticos No, pues gracias Bueno, pues sigan Sigan hablando hoy Está bien Ok Gracias a ti Gracias a ti Qué chulo Ahí estuvimos conversando Rápidamente con Paramba Ya luego también Ojalá lo podamos tener A él dedicado Un programa completito Para él solito Mientras tanto Chai Me quedó claro Lo del tatuaje Quedé aún así Un poco traumada Porque tú sabes que yo Es que no puedo Miren el tatuaje Señores Eso fue Eso sí Famoso ¿Qué te dijo la gente? No, que yo no me llevo De la gente Yo me llevo de Dios Y de la realidad Y de la lealtad La cosa positiva Entonces Un ejemplo El tatuaje de Roche Y Goti Goti ¿Cuánta gente No se lo ha hecho? Ajá Claro Hombres Hombres Mujeres Entonces porque yo me hago Un tatuaje de Paramba Pues es real Y Paramba también Y Paramba es uno de los primeros Que grabó con Nayyanka Aquí en este país Sí, claro, no Me consta que la carrera de Paramba Es magnífica O sea Ha sido buena Claro, claro Más de 20 éxitos Tienes Paramba Es la carrera de Paramba también Paramba, Paramba Es que tú eres un Claro Te ha dado suerte eso Tú sientes que te ha dado suerte No, no Yo me siento orgulloso Yo me siento feliz Ok Si lo tengo ahí Si tú ves Tengo mi familia Tengo mi madre en el pecho Claro Mis hijos están a este lado Y si tengo Paramba también ahí Mi familia Es de corazón que lo hago Qué bueno Si tú estás aquí Es porque tú eres mi familia Y te llevo Ay, tan lindo O sea que pronto tendré Tendré una foto Exacto Un tatuaje mío Ahí ¿Está aquí ya o Sequi ahora? ¿Sequi está aquí ya? Sí, ¿por qué? Porque me dije Sequi Te pegué Te pegué Y no veo mi cara por ahí Yo sé Eso viene ya Mira, entonces Tú te vas a tatuar también a Sequi Están en planes De tatuarte a Sequi Hablando de Sequi Estoy muy agradecido con Sequi Con Bolín Con Paramba también Y el plano Sí Por la oportunidad Por su apoyo De verdad que No tengo con qué pagarle Qué bueno Que Dios me lo siga bendiciendo A todos cada día más Y muchas gracias a todos y todos ellos Por su gran apoyo A mi carrera Qué lindo Hablando de apoyo ¿Tu familia te apoya? ¿Qué piensa tu familia? Claro, claro Siempre Mis hermanas Deysi Eli Mi mamá Carmen Han sido Mis fanáticos más reales Creo yo Sí Lo que me dan Esa fuerza Y yo seguir más Cada día más Seguir luchando En mi carrera Qué bueno Bueno pues Ya llegamos a una pausa Para regresar Rápidamente Y terminar aquí En Cable Tierra De conversar con nuestro querido invitado Del día de hoy Este chef Que ya me prometió Un hot dog Que El final El final Claro Ya Tú pones ahora El día Yo te voy a hacer tu hot dog Yo sé que te vas a chupar Todos los dedos Así Pero que chica No lo dudo Ya volvemos Somos Grupo Acento Acento.com.do Y Acento TV Hacemos contenido informativo Y de entretenimiento Con la mayor calidad posible Con tu colaboración Podremos continuar Con nuestra labor En el periodismo independiente Puedes apoyarnos Sumándote como un miembro exclusivo De nuestra plataforma Solo tienes que ir al botón de unirse Que está justo al lado Del de suscribirse Y ahí Se desplegará La lista de colaboraciones Puedes optar Por la colaboración plata Por 9.99 dólares mensuales A cambio Tendrás insignias especiales En el chat Y acceso anticipado A nuestros videos Con la colaboración oro Tendrás insignias especiales Acceso anticipado A videos Y videos Del detrás de cámara De los diversos programas Por tan solo 19.99 dólares Con la colaboración Platinum Por 29.99 dólares Tendrás todos los beneficios De los niveles anteriores Más Mención de tu canal En la descripción De nuestros videos Y al final De cada video Puedes cancelar tu colaboración ¿Es tu nombre? ¿Es Chahín? ¿O de dónde viene? ¿Es Chahín? Chahín Ah, Chahín Es Excuse me En español En español Oye Chef Chef ¿Tú sabes? Un chef Sí, chef Chef Claro Y chef En cadena En chef cadena Ok ¿Por qué tú me habías corrigido? Porque yo no Aunque lo estoy diciendo Un chef caro Oye Un chef caro El único chef Que cocina con un temesaje Ay, qué divino No puedo contigo ¿Qué opinión te mereces? Y seme sincero Todo esto que está pasando Con el Alfa Tú sabes que El Alfa Conchole Ha hecho su diligencia Yo no entiendo Por qué eso ha causado Tanto revuelo Y tanta envidia Porque vamos a estar claros Independientemente De que a una persona Le guste o no La música del Alfa Que está En todo su derecho Pero hay que admitir Que hizo su diligencia ¿Qué opinión te mereces? No, el Alfa Mi respeto para Para el Alfa El Alfa es un fajador Uno de los pilares de género Sí El Alfa Ahí están los números Claro Los números vamos a ir solos El Alfa El Alfa es uno de los más duros De aquí Rocha Claro Tú que estás en Estados Unidos Por ejemplo Y quedándonos en el Alfa ¿Cómo suena ya? O sea, suena de verdad Estaba pegado Claro, claro El Alfa El Alfa Internacional Qué bueno De hecho Ahora se mudó Sí Igual que Rocha Rocha Tú sales de RD Aquí en la calle En todos lados Ya también usa Y tú escuchas Rocha Por todos lados Eso es así Son dos fajadores Y cuando Cuando tuvo el accidente Tú te acercaste a él Yo fui de Rocha Hay dos Tres veces Tres veces Tres veces he ido a ese Rocha Ok Tres veces La primera vez Fui con Don Tom Chenta La segunda vez Fui con el ministro Mi artista De mi compañía Pero qué chica Chirretco Sí, porque hay que Se conocen los amigos Cuando pasan Ese tipo de situaciones Sí, fui allá de Rocha Y la tercera vez También fui con Paramba Excelente En República Dominicana Ya sabemos Que en Estados Unidos Nos cuentas Que sí Que es muy bueno El apoyo Y las discotecas Y todo ¿Cómo te va en RD? En RD En RD Donde estoy más pegado Ahora mismo Sí El apoyo Es inmenso Donde llego a los barrios Y eso es amor Cariño Y la gente con las frases Pero que chica chí Pero que chica chí ¿Qué tú dices? Pero que chica chica Toque chí Nunca que no Toque chí Bien Positivo Positivo Menos la prueba Del COVID Eso es lo único Que no queremos positivo Después de ahí No, no, no Positivismo total ¿Qué pasa en Estados Unidos? Por ejemplo Ahora Tú nos hablas Que ok Que hacía presentación En las discotecas Y todo Pero Ahora mismo están cerradas Me imagino ¿O no? Sí, sí Están abiertos los bares Que Tienen patio Y están abiertos Pero con Con Límite Tú sabes Limitado O un grupo de gente Ok Pero si se les permite A los artistas presentarse ¿O no? No, artista no Ok Ok Solamente van Comen Comparten Pero de lejito Pero no No se pueden presentar Entonces Por ejemplo En este caso Oh Son tus chichis Mis niños Ya van Ay Dios mío Dile que nos den Unos minutitos Nada más Que ya Que ya estamos terminando Ok Qué bello Tú eres muy amoroso Eres muy familiar ¿Cuántos niños tienes? Sí, sí Yo tengo dos niños Ok Un varón de cuatro Y una hembra de diez Ah Pero ya son grandecitos Y tú un niño No Son niños Son niños Y qué pasa por ejemplo En el caso de Tú sabes que Don Miguelo Recientemente tuvo Un pequeño inconveniente Por presentar Justamente menores de edad Bailando No fue su intención Lo sabemos Pero lamentablemente Eso causó un revuelo En el caso de tus niños Por ejemplo Tú no los presentas en redes No los sacas a bailar En video O ¿Qué tú opinas sobre eso? No me gusta presentar Muchas redes O sea Son niños Y Mi página Yo digo que Eso es Para mis fanáticos Y para mi negocio La música es un negocio Sí, claro Pero con los niños Yo entiendo ¿Verdad? Sí, vosotros niños Sabes A los niños Hay que darle Su espacio De su niñez Pero En el caso tuyo Por ejemplo Estábamos hablando ahorita De las palabras Quizás Explícitas Que tienen muchos temas No sé Si tanto los tuyos Tienen Malas palabras Hablando claro Pero Por ejemplo Tú dejas que tus hijos Escuchen O tus temas Que digan Palabras fuertes O quizás temas De otras personas De otros artistas Que digan Malas palabras Tú le permites A tus hijos Escucharlo No, no, no No me gusta Por eso yo canto Mis canciones Digo que son letras limpias Ok Si canto algo Lo hago con doble sentido No No Llevando el mensaje Directamente So Pienso en mi familia Pienso en mis hijos ¿Sabes? Me cuido mucho De la ley De la ley Verdad En Estados Unidos Si se exigen ¿Verdad? Si, si, si En las notaciones de radio Ok Porque aquí estamos luchando Para que eso pase O sea Yo entiendo Perfectamente bien Que un tema Puede decir Malas palabras O quizás Frases Y palabras explícitas Pero Para discotecas Por ejemplo Que donde se supone Que es verdad Que todo el que está ahí Porque es adulto Y para ciertas cosas No En Estados Unidos Es más libre Allá son más libres Para 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 los temas Para la música No es igual que aquí En República Dominicana Aquí es un poquito Más complicado Sí Pero yo siento Que aquí no es complicado Porque aquí Aquí tienen las cosas Así en las radios Como si nada Sí Pero Pero tú sabes Que te las quitan las radios Si usted Estamos luchando ahora Realmente Para que eso se regule Porque está muy fuerte Está muy fuerte Pero bueno Gracias de verdad Chef Chain Ya ¿Verdad? Lo dije bien Gracias a ustedes Gracias Pero que sí Gracias a ustedes Por la oportunidad Gracias a ustedes Por la oportunidad Siempre Corazón Por favor Tus redes sociales Invita a la gente Que escuche tu música Y tus temas Mi Instagram es Chef Chain Chef Raya Abajo Chain Ese es mi Instagram Pueden seguir toda mi gente Ahí Pueden ver Todo lo que hago Y para escuchar mi música Mi canal de YouTube Chef Chain TV Excelente Bueno pues Muchísimas gracias A todos ustedes Quédense con la sintonía Todo el contenido maravilloso Que tenemos aquí En Acento TV Para ti Hasta el próximo viernes Bye Muchas gracias ¡Pero que chica es chí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.